Los Salmos, dice, yo intento rezar las diferentes horas de las oraciones, pero muy rara vez consigo atenerme al programa diario de laudes, hora intermedia, vísperas y completas. Y eso que hoy día resulta muy fácil acceder a la liturgia de las horas a través de internet. ¿Qué consejo me da para poder hacer completa la liturgia diaria de las horas? Bueno, pues bien, claro, esto no se puede dar una respuesta así general, porque nuestras vidas son muy distintas. No es lo mismo como puede rezar completa la liturgia de las horas un monje que lo tiene como parte fundamental de su vida de monje, o un sacerdote, un religioso o religiosa de vida activa que también tenemos un compromiso de rezar la liturgia de las horas, pero adaptándonos también a que tenemos o estamos viviendo en medio de las actividades del mundo, o un laico, y el laico dependerá si tiene un trabajo o está ya jubilado o está en el paro, si tiene obligaciones familiares o sociales o otro tipo de compromisos. Por eso esto depende de cada persona. La iglesia lo que aconseja es a los laicos que vayan participando en el rezo de la liturgia de las horas, por lo menos en las dos horas principales, laudes y vísperas. Pues los laudes por la mañana. Pues lo mejor es al levantarnos, claro, pues levantarnos 15 minutos antes y nada más levantarnos, prezar los laudes. Y las vísperas, pues ahí depende un poco de la vida que lleve cada uno. Si uno reza completas, pues en el último momento, momento de la vida.